Detenido en Linares un hombre que presuntamente propinó una paliza a su perro cuyas lesiones le provocaron la muerte. Los vecinos del edificio habían estado escuchando durante toda la tarde fuerte golpe y ruido, así como los gemidos del animal. Finalmente, Vlade, de 11 meses, encontró la muerte tras recibir una brutal paliza y ser arrojado por el balcón del domicilio del arrestado. Una patrulla de seguridad ciudadana encontró en la vía pública el canino. Según manifestaciones de diferentes testigos, una vez sucedidos los hechos, se hizo el silencio apagándose las luces del domicilio desde el que, supuestamente, fue arrojado el animal.